¿Cuántos farmacéuticos de hospital éramos en aquel tiempo, en los años setenta y cinco setenta y seis? Éramos ciento treinta y ocho asociados. En aquella época las farmacias de hospital se iniciaban. Había un solo farmacéutico en la mayoría y éramos poquísimos. Adquiríamos el medicamento, preparábamos medicamentos, dispensábamos medicamentos y gestionamos. Bonal, los pioneros Bonal, Giraldes y Ronda, yo creo que esos hay que nombrarlos, ya fueron a Estados Unidos, trajeron toda la dosis unitaria y todos los que vinimos cercanos después lo empezamos a poner. Y luego ya Víctor Jiménez Torres puso las mezclas intravenosas, que fue una gran revolución que aún está pendiente. Claro, yo llegué ya en la siguiente fase. Yo empecé de residente en el año 2001, que era el segundo año que el residente ya hacía en lugar de tres, cuatro años. Y yo lo recuerdo las primeras veces que ni los médicos tenían muy claro qué viene a hacer el farmacéutico, pero ni nosotros los propios farmacéuticos teníamos claros. Tampoco sabíamos muy bien qué teníamos que hacer en aquellos primeros momentos. Pero fue muy enriquecedor y yo creo que esto se ha ido consolidando y da gusto ver ahora los residentes o cuando sube esa planta y tal, la relación, cómo ha ido consolidándose y creciendo todos estos años. Claro, yo empecé en 2013, muchas de estas cosas ya estaban muy avanzadas. Y yo creo que los residentes de mi generación, cuando nos informábamos de los diferentes hospitales, ya no preguntábamos por la unidosis, porque sabíamos que todos tenían. Preguntábamos por si había prescripción electrónica, si la farmacia estaba robotizada, los pixis... Me cuesta mucho imaginarme cómo era la farmacia. Lo mismo que me cuesta a mí imaginarme qué pasaría lo que tú has visto. Claro. ¿Entiendes? ¿Y ahora qué retos tenemos aquí las jóvenes? En un futuro yo me veo, pues eso, yo me veo drones, ¿no? Pidiendo un préstamo de medicación y enviando de un hospital a otro con un dron. El COVID ha potenciado implantar la telefarmacia de manera rápida. Yo creo que ahora debemos frenar un poco y volver a analizar cómo tenemos que implantarla de verdad, porque es una herramienta muy buena que creo que viene para quedarse, pero que es importante hacerlo bien, ¿no? Siempre que hablamos de relación del paciente, parece que sea relación del paciente en consultas. Exacto. Pero nos falta y tenemos una asignatura pendiente que es a pie de cama. Es decir, el farmacéutico está ahí y seguro que miramos toda la medicación y revisamos que no hay interacciones, que sea la dosis correcta. Estoy de acuerdo. Pero el paciente no lo sabe y eso no se lo decimos. ¿Y creéis que nos hemos hecho más visibles estos últimos años o que nos tenemos que hacer todavía más visibles para la sociedad? ¿La familia tuya sabe qué haces en el hospital? No. Claro, voy a ella. Voy a ella. La visibilidad, perdona. La visibilidad. También estamos al frente de todo esto, ¿no? No ha faltado medicación para nada. Fundamental. ¿Quién la suministra la medicación? No, la industria. No, la farmacia del hospital. Ya que hemos hablado de esto, para mí un deseo sería el no tener explicar a qué me dedico, ¿no? En decir que soy farmacéutica hospitalaria y que sepan cuál es mi trabajo. Para mí sería que todos los pacientes que ingresen a un hospital tengan cada día una información, sea en papel, sea en el móvil, con los medicamentos que lleva, para que él mismo nos ayude a controlar que lo estamos haciendo bien y que está más seguro. ¿Qué es trabajar en equipo? Vaya pregunta, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Sí que es difícil. El problema más importante, ¿cómo trabajas en equipo? Es esencial, ¿no?, el creer en ese equipo, ¿no?, estar convencidos de que somos un equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!